Plenito Acabé con Rodri Arrancamos un fade alto y texturizado arriba estilo Frank Strock con fechizo recto Cortes 2020 Como tiene que ser Si mira ese no me han dado cuenta de que tenia pachea de corto el pelo Osea me sentí así corto Cuando lo peiné de costado pero después Después Larguisimo Pasa que lo tenia ondulado pero eso no hace en otro rato Claro Es como el que tiene rulos que parece que no le crece nada pero esta todo ahi Si la tiras asi Es verdad Un pelazo de pantel Echame el candel Cuando terminas el corte Mal Es la posta Antes de fuego un candelazo Que calidad esta el polverizador Una botellita de sedal pero Como polveriza Epico Es clave Si 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 Esta buenisimo Salud Salud Y este polveriza mas finito Nooo Aguante sedal loco Te paso promociona sedal ahi Es el sedal co-creation Por Mauro Frey Que dice post alisado químico Frey para peinar Asi que se compran ese producto Tiran el producto al diablo Y lo usan como pulverizado Trae lo perdí No la verdad que da el cambio Da el cambio Mal Trucazo Trucazo Que hijo de Bien Bien Vamos a empezar Con la bole Pelon pelon Vamos para abajo Voy a tener que sacar un tutorial De como sostener el barbijo Me trata de cortar Me va a montar la mano Te molesta el barbijo La maquina Es un arte Es un arte Vale El uso de la mano Es un esplendor Vale Y vamos a hacer un fast fail Con la técnica Que usa la gente De Men's Fire Con esfuerzo de Monaca Esto es fácil No es complicado No tengas miedo Practiquen Se pone la cabeza en diagonal Asi Entonces cuando yo pase la maquina asi Hacia arriba derecho Voy a estar generando un incremento Porque va a quedarle mas corto O mas largo Asi que pura muñeca Con la media Después con un cuarto Vamos a hacer la mitad De donde trabajamos la pena media Y con la cero Abajo del todo Y despues Con maquina sobre peine Genera en el ultimo incremento Ahi Peine pegado por el cabezudo Despues lo ponen a 45 Y cortan la punta Pasando a la maquina Y cortan la punta Y cortan la punta Con la punta Y cortan la punta Y cortan la punta Después paticilla Y así se hace un fast fade Te tardé como dos segundos y medio Ahora vamos a hacer el otro lado de la nuca Es pica técnica Me pongo enfrente a ver si se ve el cambio ahí A pleno Mira por abajo No, quería cresta Si, el otro es porque me voy a tocar así ¿Qué te crees esta? Le estaba rapando a la nuca Retarde ¿Querés aprovechar el espacio y contar un poco de lo que hacen con tu hermano? Más que nada tenemos un grupo que es rap Que se llama Aria41 Bueno, tratamos de que la cultura del cristal también Por parte de la Bloody Dick Nos mandamos plaza de saludito Que no muera la cultura Estaba tratando de De hacer lo que nos gusta que es rap Y bueno Me atiendas de gana en la música Si Si Y en Punta Alta obviamente Lo bueno es que hay un montón de artistas que Que hay que escucharlos que valen la pena Porque la verdad Se han todo un acebado y Es claro No están metiendo No, hay muchos artistas Hay muchos Y están surgiendo La movida está creciendo un montón Exactamente Y hay apoyo O sea Ustedes por ejemplo Se armaron el estudio En la casa Bueno ¿Es en tu casa? No, ahí en el Es un amigo Sería el productor de todo El Big Ego Eso Y Si Estamos ahí a pleno Metido en la habitación del tiempo Se llamó La misma misma Está perfecto No, así que bueno Entrenando fuerte Exactamente Exactamente Ahí Te metes ahí Y no sabes si vuelve el otro día Vale Salí súper seguidito Uff Jejeje Más que nada Debe estar ahí adentro Viste Producir, pensar Cranear A ver que es que sale Exactamente El espacio para Para crear El mismo Exactamente El espacio para crear Nos metemos ahí Empezamos a cranear un rato Y ahí le mandamos Y la base Todo Claro, la base lo crea ahí El mismo Big Ego Así que Re bien Es su productor El productor Exactamente Así que bueno Más que nada Eso es lo bueno Si La full La full ¿Hace cuánto ya? ¿Hace cuánto tiempo ya? ¿Hace cuánto tiempo ya? El grupo empezó el año pasado casi hace dos años casi Pero Para chicos Venimos Vamos a la media otra vez Sí Hace como Cinco o seis años Re bien Más de mano Que tu uno de los pioneros ¿No? Sí Así que No, por eso Y como digo Hay un montón de artistas Un montón Acá Si se escuchara más afuera Validad Re bien Y es cuestión de ser constante De a poco te va siendo cada vez más conocido Claro O sea Hay chances de pegarla De hacerse súper viral Exacto Pero son pocas Entonces es mejor Aguantar Ser constante Y generar esa movida orgánicamente Exacto O sea que la gente te vaya conociendo Bueno Sí, sí Por eso mismo Así funciona todo Con dedicación Con esfuerzo Exacto Después te conoces cada vez más Se va moviendo cada vez más gente Cuando te querés dar cuenta Te conocen un montón de gente Sin te dar cuenta Claro Porque mientras más gente te conoce Más gente te recomienda Más gente cuenta Sobre lo que haces Te hace una bola de nieve Para bien Sí, tal cual Y eso funciona para cualquier cosa que hagas A lo que le dedicas tiempo crece ¿Por qué? Porque te conoce cada vez más gente Claro Te aposa cada vez más gente En lo que sea que hagas A lo que le dedicas tiempo crece Exacto Exacto A ver si me lo llevo una la vista O sea que la tienes también el esfuerzo que haces vos Sí Eso es bueno Te dedicas lo que te guste y va avanzando Tal cual Constancia Constancia No hay que aflojar Exacto Porque así con tiempo a poquito Lo vas haciendo orgánico No estoy pensando Uh con este la voy a pegar Y después no la pegaste De desilusionar De desilusionar Y viajás En vez de seguir avanzando Claro Entonces siendo constante Todos los días Un poquito Vas creciendo Así que bueno Así andamos También metiéndole El fuerza y ganas Olvidate Pero como te digo Mi hermano la podes ya pegar Como ya la pegaron varios de chicos Bueno Rabón Quiero un emoji en el chat Mirá ¿De dónde le sos? ¿De dónde le sos? ¿De dónde le sos? ¿De dónde le sos? ¿Sabes que te conocen también de este país? Sí Sí ¿Puedes decir algo? Sí, eso está bueno F1 Sí No Lo vamos a esperar que esta noche De la cuarentena no deshace Sí No 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 ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¿Cómo es un remedio este tema? ¿Eh? Este tema, mejor no. ¿Y esto? ¿Pero es un remedio? Claro, sí. ¡Vaya, ahí empezaste a... ¡Ah! ¡Warnie! Se repudre, eh. ¿O no? Mal. ¿Sabes que empieza a tintilar esa luz ahí? Ya está, fiesta. Ya. ¿Cómo es? Se streamea 24 horas, va a ser recheado. Ya, se recheado. Eh, Warnie! Bueno, si corta 24 horas va a quedar pelado, pero bueno. Bueno, bueno. Todo por el Slim, allá. Todo, todo. Estamos hablando de esfuerzo, vamos a forzarnos. ¿Qué no? ¿Sabes por qué no ayudan? Claro. Ah, sí, de verdad. Todo parece imposible hasta que lo haces, así que salen esas 72 horas en vivo. Ya saben. De una. De una. No, sí, ahora intentaba cortarlo ahí. Nada, mortal. No comían los pibes. Igual. De nuevo, super bien. Total. Mortal. Acá vamos entrecerrando la tijera, no la cerramos del todo porque la idea es ir generando un desgaste en el pelo. Y a la vez, entrecortando. Vino hacia adelante y entrezaco en diagonal. Alis. Me abajo. Uy. Se la puse al tripode tranca. Así. No pasa nada. Denture. Denture. La cantidad de canales, la deciden ustedes. A esta técnica se le llama channeling. Así van formando canales en el pelo. Que son en sí secciones de pelo que quedan más cortas entre secciones de pelo más largo. Entonces, ¿qué hacen esas secciones de pelo más cortas? Soporte interno. ¿Qué es soporte interno? Una mecha corta que está al lado de una larga genera soporte de las mechas largas cuando lo batimos. ¿Ves? No tengo producto y genera el efecto volumen. Entonces, si vamos entendiendo el proceso, pensándolo con lógica, vamos a ir entendiendo todo lo que estamos haciendo, por qué y para qué. No hay por qué. No hay por qué. No hay por qué. No hay por qué, eh. No hay por qué. Este es mi cartel. Ah. Pero señora, ¿no? ¿Viste lo hablas en latino de eso? Sí. Ese es mi letrero. Ese es mi letrero. Es genial. Nada, está buenísimo. Acá vamos a ir tomando secciones y generando el incremento con los dedos. Podemos cortar hacia hacia arriba, pero nos queda el codo de arriba. Estamos incómodos. Para arreglar esta postura, giramos la tijera y entramos con el pulgar desde abajo. Entonces tenemos el codo abajo y estamos en una posición más ergonómica. Tomo una sección nueva, separo lo que no necesito, genero el incremento y con la tijera invertida corto para quedar con el codo relajado. Cada vez que tomo nueva mecha guía, estoy tomando la mitad del anterior. Entonces tengo marcado donde tengo que cortar. ¿Ven como saltan las puntas anteriores? Sí. ¿Cuál es la música? Bueno, ¿cómo hace? ¿Recuerdas la música de como estaba al principio? Cuando estaba... Bueno, ¿cuál? Flashbacks. Bien, estaba recuérdote bloqueado. Vale. ahora para dar dirección al flequillo lo que vamos a hacer es desde el medio ir cortando hacia afuera y después del medio ir cortando hacia afuera cuando corto así imagínense que acá está el mechón de pelo y lo corto así para dónde me va a quedar la punta hacia este lado hacia la izquierda entonces voy cortando así y las puntas van a quedar mirando por este lado y si corto así las puntas van a quedar mirando por este lado entonces así genero dirección en el flequillo y nos va a quedar un flequillo recto no necesito entrar muy profundo ya que el efecto se logra en las puntas pueden entrar más profundo sí pero no hace falta entonces así cuando abrimos el flequillo se nota que las puntas ya están direccionadas y ahora hacia el otro lado y vamos hacia abajo y vamos a personalizar un poco más el corte con punta y luego secciones distintas la idea es no hacer rumbo en toda la cabeza para que estas zonas destaquen como el corte como dos puntas paso el brazo hacia delante vuelco la tijera hacia donde estoy yo en diagonal y voy cortando pero hay barberos que hacen ese movimiento hacia atrás y hacia adelante no es necesario usen el segundo dedo, el dedo medio como guía apoyen la parte de afuera de la tijera sobre el segundo dedo y vayan deslizando hacia así abriendo y cerrando la tijera van a estar cortando el pelo sin riesgo de cortarse el otro dedo porque si abren y cierran la tijera en algún momento cuando entran se van a pasar y se van a cortar y si ya se cortaron me dejan en los comentarios porque ya les aviso muchas veces algunos se tienen que decir con cuerpos siempre pero sin el punto estén cuando no estoy emocionada pero sí, vamos ale Bueba que un momento hasta ¿no? No, no, no. ¿Viste? No, no, no. ¿Me favorecería de otro? Pachérito. Oh, música del Pergarlo. ¿O no? ¿O no? O no, eh. ¡Barni! Oh, música del Pergarlo. Después pongan en los comentarios cuantas veces hicimos warning y palabras repetidas ¡Muletillas! Ahí nomás Pomada en polvo Nos echamos un polvo en la barbería ¡Este es vivo! ¡Este es vivo! ¡Y en milicias! Es un tipo serio para hacer tutoriales, ¿no? ¡No, no! A ver que mete la banda ya, sí Olvídate El que sabe sabe y el que no, bueno, le mandamos tutoriales a la muchacha No hay problema, para eso los capacitamos ¿O no? Más vale Warning Warning, warning Ahora Con pomada común Terminación mate Legends, no hace falta que sea ninguna marca en específico, lo que importa es la terminación Gastamos un poco entre nuestros dedos, donde le calor Y lo usamos para generar torsadas con nuestro dedo índice y pulgar Y destacar distintas secciones, formando puntas Así terminamos de personalizar este corte, con pomada en polvo y pomada en polvo Elijo terminación mate para que quede más natural y no quede brillante como pasa con una cera O que no quede húmedo como pasa con un gel Música 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 jajaja 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 para eh pasas que cosan o no jajaja vamos a sacar la pelusa porque si no despues el cuarto esta todo hermoso le sacas la capa que antes se ve la casa y tiene un bigote en el cuero el bigote el verdadero mostacho siempre verifiquen antes de terminar que no quede pelo atrás ni delante de las orejas que no quede pelo adentro de las orejas se van a sacar fotos que quede todo bien limpio y si no lo limpian jajaja al cliente el pelo jajaja igual tengo una bolsita ahi con cierre y no sabe lo que son ¿en serio? nooo ¿estame en vivo? jajaja dos metros los realizaron re mafia la mafia de la barberia y venimos asi ¿hablan de italiano? raro ¿alpachino? el parlare de la barberia lo hacemos asi bien expresivo vamos a tirar unas fotos con el fondo con el fondo clave 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 apagamos la luz para generar luces y sombras con el reflector si no le saco la tapa a la camara mucho no voy a poder sacar fotos si no le saco la tapa a la camara mucho no voy a poder sacar fotos jajaja no voy a hacer me quedaba en vivo en la cara de mi hijo me quedo me quedo hace para abajo y los ojos como mirándome de rebajo para aca si entonces hace que hagas para abajo para que se ve la parte de arriba vale y en la B vas a inclinar un poquito en diagonal en la cabeza asi entonces se ve el face ¿listo? si voy a poner la luz de ese lado que no me ve voy a destacar en medio de la frente acá arriba en el lado de la camara pero con el caso asi como esta perfecto acá el que no prende porque no quiere eh porque no estoy enseñando de todo es el todo de sienta corte hacemos para abajo y la mira va por aca no 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 y ahora vamos a terminar de nuevo al otro lado vamos a hacer ya una manera así para abajo y ahí ahora vamos a terminar de nuevo voy a pasar 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 Un poquito más para abajo, pero desde la parte de arriba. Y después las sombras las pongo bien oscuras y se ve todo negro y se ve la mitad de la cara. ¿En serio? Dale. Nueva foto el perfil. Picante. Sí, de una. Para los que dicen que el fade está dedicado vamos a darle un zoom intenso y violento para que vean que no. Porque lo único que le subo es el brillo muchachos. Claro. La calidad. Es la calidad. Hasta el último foro se le da. Mal. Mal. Los poros. Mal. Los poros. Mal. Los poros. Es otra cosa. Estaba muy peor. Un saludo a la gente. Un gusto. Gracias por prenderte. De una. El mejor don Andrés. Barber. Fuque. Fue, fué, fué. Es quebró. Te vayamos. Amos. Lalo. Amos. Gracias.